Realmente, estábamos un poco, a pesar de que eran Pascuas, eran fiestas, en esa última Pascuas nos encontrábamos un poco tristes. Realmente el ambiente estaba algo extraño, se sentía un ambiente de temor, de desconcierto. Algo nos inquietaba en nuestros corazones. No sabíamos que hasta que en ese momento Jesús se levantó. Cuando Jesús se levantó en medio de la cena pascual, instituyó lo que nosotros llamamos la comunión. De la cual pueden participar todos. Dios, aquellos que nos están visitando, que no son parte de nuestra congregación, siéntase con la libertad de consumir la santa cena. No necesitas ser miembro de esta iglesia. Lo único que sí necesitas es haber tomado su decisión, en algún momento en su vida, haber tomado su decisión de convertirte en un seguidor de Cristo. Si ya has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, siéntete con toda libertad de tomar la santa cena. Si en este momento, hermano, tal vez a pesar de que ya has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, hay alguna cosa que te está incomodando, hay algo que no está correcto por el Señor, voy a dar unos minutos. Para que usted nada más medite en su corazón, si hay algo que no está correcto, usted pida perdón al Señor en estos momentos, hermano, para que pueda tomar la santa cena con nosotros. Entonces, en ese momento, Jesús se levantó, como el pan, lo bendijo, que Dios gracias diciendo, Señor, Señor, le damos gracias por este pan, este pan que has enviado del cielo en representación del maná que una vez enviaste a tu pueblo cuando estaba en el desierto. Lo partió. Y dijo, Tomad y comed todos de él, porque ese es mi cuerpo que será destrozado. Luego, Jesús tomó el vino. Igual, lo bendijo y dijo, Señor, le damos gracias por este vino que representa la sangre del nuevo pacto, sangre que será derramada para el perdón de todos los pecados. Si usted ya recibió su vino y su pan, ya está bendecido, voy a tomar. Gracias. 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 Gracias.